Música Aquí haciendo campaña basándome en la ley electoral y de partidos políticos aquí andamos el día de hoy llamando al voto por el partido VOS soy el partidante del partido VOS estoy todavía tratando de ser candidato por el partido VOS y pues aquí andamos hoy en el paraíso 2 zona 18 y por aquí en Villa Patojo y para mí es un verdadero gusto regresar pero sobre todo caminar en estas calles pues aquí andamos hoy llamando al voto por el voto es importante que la población elita todas las propuestas no se le puede seguir entregando al país a pactos corruptos este es un mensaje también para el Tribunal Supremo Electoral ando como simpatizante de cualquier partido político puede participar en las caminatas puede participar en la misma ley electoral y los partidos políticos lo permiten no se puede seguir criminalizando y prohibiendo a quienes han sido la voz de la población guatemalteca dentro del Congreso de la República y ha evidenciado los atropellos que ha cometido este gobierno el 25 de junio si quiere acabar con el pacto de corruptos vote por dos es momento de realizar un cambio es momento de tener espacio para las mujeres para las niñas para los adolescentes no se le puede prohibir a alguien que simpatice con nuestro partido político así nos están haciendo muchos candidatos que no están en la situación entonces son fieles realizemos de la transformación del Congreso de la República y eso no lo vamos a poder hacer con su cuerpo no voten nulo no desperdiciense ese voto mejor aprovechenlo y en todas las papiletas voten por el pacto de los votos bueno, estamos aquí en la colonia del paraíso 2 caminando con toda la gente aquí con más colores vamos a empezar el diablo de la planilla de la metropolitana aquí directamente dando la cara con toda la población pidiendo el voto para partir con los dos ¿dónde estamos? estamos en la colonia del paraíso 2 estamos caminando vamos directamente junto con todas las personas no que no 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 de la no de la nos No se trata de nada, ya está pasando. Bien, aquí en la zona 18, en la colonia El Paraíso, caminando con cientos de ciudadanos, de ciudadanas que nos reciben esta tarde para darnos su apoyo. Una caminata muy alegre, la caminata de la esperanza, la caminata de la solidaridad. Los guatemaltecos estamos convencidos que este 25 de junio haremos el cambio, transformaremos Guatemala, votaremos diferente, votaremos consciente, Manuel Villacorto presidente, y para un congreso honrado, Aldo Dávila para el Estado. Esa es la consigna guatemaltecos y guatemaltecas. Aquellos que están indecisos, ya no más indecisión. Ni un voto más para los corruptos, ni un voto más para aquellos que se han aprovechado del erario nacional. Tenemos y podemos hacer la transformación este 25 de junio. En las cinco panteletas, vota vos.